¡Vamos allá paisanos! ¡A los buenos días! Un vídeo nuevo. ¿Podías hacer más? Podía. ¿Quedaba bueno? Quisías que no. Como decía el emperado Augusto, se aceleró fiel y quit quit fiat set is bene. O lo que es lo mismo. Bastante ligero se hace a cuento y se hace bien. Vos voy a quedar con el vídeo y vamos a esperar que vos vayas. ¡Con Dios, Coyacus! Ya hoy vamos a intentar ganar una partida semiforme. Vale, pues a ver si es verdad. Venga, marca tú. Aquí. En Ciudad Jardín. En Ciudad Jardín, venga. ¿Y esa luz que sube para arriba qué es? Es una luz que te dice cuándo va a haber un evento. ¿Y cuánto queda? 6 días. 6 días. 6 días. Si es sábado. Si quieres que venga el sábado viendo el evento. A ver si podemos que estamos aquí. He cambiado otra vez de paracaídas. ¿Serio? ¿Todo el día se te ha cambiado mucho? Sí, no sé por qué. ¿Tú cuál tienes ahora? Yo el de siempre. Yadel, si hemos marcado aquí, ¿por qué caes para ahí? Claro, es que... ¿No has visto que he marcado justo ahí? Si has marcado, no. Ahora sí que te he oído cambiar el sitio. Eh, se me había olvidado poner eso. Si te viene alguien, dímelo que ya tengo... Sí, pero yo no tengo nada, eh. Intentaré darte algo. No tengo nada. Vale, ven, papá. Toma, te doy esto. Espérame, he caído con los botiquines. Vale. Eh, coge eso. Mira, toma, a ver si quieres. Tírame... Bueno, esperad, no. ¿Cómo se hacía para tirar las cosas? No me acuerdo. ¿Esto qué es? Tíralo por eso. No. Tienes que tirarme dos cosas más. Tienes que tirarme dos cosas más. ¿Cómo que dos cosas más, bro? ¿En serio? Espera. Espera. Mira, ahora. No, otra cosa más me hace falta. Tírame algo. Pues... Que no, que solo tengo tres cosas. Que no, tírame algo. No, tírame algo. Que no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pues no te doy esto que tengo en la mano. A ver. Mira, ven aquí, que ahora ya lo he cogido. Vale, espera. Mira. Pone pescado, pescado sombrío. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Pescado sombrío. ¿Eso qué es? A ver. Esto sirve para esto. A ver. A ver. Tú, ven. Ven aquí. Esto sirve para... ¿Ve? 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 Si lo sé no te lo doy. Si, un fantasma. Si lo sé no te lo doy. Si lo sé no te lo doy. Todo lo nuevo me lo dalo. Bueno, no es nuevo porque yo ya lo he hecho. Pero cuando te... Pero tiene sus cosas malas y sus cosas buenas Que son cuáles Cosas malas Que si estás volando Se te acaba el efecto y mueres Como lo que me ha pasado a mi ¿Dónde estás? Vale, voy, voy, voy No, ya no Porque soy indestructible Es increíble Soy indestructible Es que no lo entiendo Ya me has ventilado, me cago en el Hay un montón de cosas Habrán matado a alguien aquí Viene alguien, viene alguien Vale, déjamelo que me lo cargo Ese eres Ese es malo Ah, mira, ya me lo cargué, no pasa nada Eh, niño, no me robes la guía Igual que me has robado tú antes el arma Eres un niño rato Tienen algo bueno o que nada? No, no, necesito una pócima besa ¿De qué? Toma, te lo cambio No No, eh, tío Ahora qué? Ahora te atravesas Ir por aquí Pulvo, ¿qué ha pasado? Soy yo Soy el dios Allí arriba hay un montón de cosas Ya de la hora me mataba a alguien ¿Dónde? Arriba Mira, por aquí No me dispare Eh, pero no Que me vienen, vale Me tengo que hacer otra kills No me digas, bro No me digas que me vienen por detrás Vale, me vienen por detrás Sí, pero ¿dónde? Ah, es rata Niño, pero No me robes la kills No me robes la kill Ah, qué bicho, eh Se mata solo Mira, solo tenía una maldita esponeta Están disparando Eh, llevo dos kills ¿Y tú cuántas llevas? Yo creo que te robé Eh, bro Y me disparan ¿Quién quiere ser? ¿Quién quiere morir? Ahí hay un niño como tú, aquí ¿Algo niño como tú quiere morir? Bravo Me maté a otro Sí, como que dos Sí, yo tengo tres kills Pa' tu casa te vas, bro Tengo Viene uno, viene uno ¿Dónde, dónde, dónde? A ver, ¿dónde está? Pues está aquí dentro Mira, viene ahí Está, mira, mira ¿Me lo cargo? Aquí, aquí, aquí ¿Dónde? Uh, hay tres ¿Dónde, dónde? ¿Dónde? No sé, pero hay tres Vale, uno está por aquí Y me lo cargo Genial Hay más, ¿eh? Muy bueno ¿Dónde, dónde? Hay luz por ahí Alguien ha muerto No Arriba sí había A ver, alguien que me cargue por aquí Aquí arriba había Eh, he visto a uno He visto a uno Solo te digo que he visto a uno Y voy a por él Adiós, papá Voy por detrás Si me matan Es culpa tuya Pues espérate ¡Ah, qué idos, niño! ¡Qué idos! ¿Valen? Si me cargo estos dos Muelo Ah, vale Ah, vale Te voy a morir Siento súper bien ¿Para tocarse o te vas? Claro que sí, bro Acabo de subir de nivel Vale No me importa Porque voy por el nivel 46 Y me puedo pagar A más kills Viene, viene Viene ¿Quién se atreve a por mí? ¿Quién se atreve a venir Que estoy a 46? ¿Qué edad? Soy un cebo que Toda la gente me pide aquí En niño rato Toma Ya llevo 6 kills No, 6 kills No, 7 Llevo 6 Llevo 6 niños ratas Y 7 pros Oh, mierda Necesito botiquín Allá, vía Es la primera vez Que lo digo Allá, vía Genial Todo está Que yo quiero cargarme A más gente Ah, botiquín Menos mal Ahí hay un saco de dinero Yadel ¿Dónde es? En el mapa, mira De frente Ah, vale Ah, bueno ¿Dónde es? ¿Dónde es? No lo sé Pero no Hay un dinosaurio ahí Yadel ¿Dónde? Ahí delante No lo dispares Ah, vale Porque si lo disparas Pasa una cosita ¿Y esto aquí? ¿Qué significa? ¿La bolsa de dinero esta? ¿Qué hay que hacer aquí? Ya se ha botado No pasa nada Ya se ha botado Son armas de pasado Sado que si botas Te las dan Oh, dios El luz Que han dejado aquí Parece que han venido Tres personas ¡Ey! ¡No! Para tu casa te vas ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Para tu casa Por quitarme lo que yo quiero Aquí puede haber niños Niño rata Con estas ¿Quién parezco Que soy hasta mal? Bro ¿Quién está disparando? ¿Quién está disparando? Soy yo Que quería gastarme Unas balas Que no me valían A ver ¿Quién va a venir A por mí? Que me los cargo De un pispas Venga A niños Solo regalan Que escupetas Al niño Al niño ¡Eh! Tú no te rías tanto De mí No viene nadie No pasa nada Yo me piro Ahí va uno Va uno Allí Va uno Arriba A la casa ¿Dónde? A la casa Arriba Viene de frente ¿A cuál? ¿A cuál? ¿Cuál? ¿Vale? ¿Este me lo cargo yo? Este no se veía Que yo tan tonto Pero este me importa Me lo cargo Y no pasa nada Genial Aquí dejo luz Que te mueve No Porque ya lo pongo todo Pero lo que sí me hace falta Es una escopeta Uuuh Tenía bala ¡Eh! Minis 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 ¿Qué necesito una escopeta De la ¿De cuál? Yo necesito escudo Yo necesito escudo Y no tengo Así que te aguantas Si me das Toma un escudo Toma un escudo Toma un escudo Toma Eso es lo que tengo Gracias Muchas gracias Con esto ya me sirve Para hacer una skill Que te cagas Eeeh Había que subir Había que ir al medio ¿Eh? ¿Cómo que al medio? Estamos fuera del círculo Casi Sí, sí Mejor que vayamos aquí Donde han marcado Así que Nos piramos Y a ver Que nos encontramos Por el camino Oh, yo conduzco Yo conduzco Pero si está allá al lado ¿Para qué vamos a montar En un camión ya? Hay un Hay un Sí, viene otro allí ¿Eh? ¿Dónde? Déjamelo Viene el camión Del puente hacia allá Viene otro camión Ay, mi madre El camión ya es No, está lejos Mira, mira Mira, mira ¡Ay, que me lo cargo Niño, ratón! Niño, rata Que no era Era malo, vale Mira, cálcatelo Te deseo suerte Sí Sí Pero, ¿qué está construyendo? Para de construir A Bobao Hombre, si me revives Mejor, ¿eh? Solo te pido eso Qué tontería De tanto construir Tanto construir Ya Pero a mí me gusta construir ¿Para qué? No te vale para nada Sí ¿Quieres botiquín? ¿Quieres botiquín? Eh, sí Tengo botiquín Pero escudo también Me hace falta No, escudo ya no tengo Te los doy todos Uh, aquí hay una pistolaca ¿Qué pistola de esta? No, ya no te la doy No, no Solo quiero que me la... A ver Ponla así en la mano Mira ¿Qué te parece esto? Es mi arma favorita de todo Pues dame tú esa que tienes Y te doy esta Venga, dame tú esa No, dame tú esa Porque yo no sé quitarla Tira tú esa al suelo primero Espera Espera Tírala otra vez ¿Cómo se coge con la E? Hala Me ha estimado Mira, viene uno allí Del puente para allá Yadel ¿Dónde? Del puente hacia allá Joder, tío No te puedes esperar, macho Ahora has caído abajo, ¿no? Ahora me dejas aquí Aquí solo Pues no ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba en el puente En la parte de allá En la parte de allá Espérate, no dispare No gastes bala No se puede saber Se va ¿Pero qué hace? Si eres tú agobado Mira que está aquí Yadel ¿Dónde? ¿Dónde? Está aquí bailando Está bailando con un balón A ver, este me lo cargo yo No, viene No, no te lo cargues ¿No? No, ese es un boss Porque es un boss Ah, vale ¿Y en serio no es el boss Tira una hora Para que me gastes balas? ¡Oh, mira cómo es jugar tía! ¡Ey! El Messi El Messi ¿Qué pasa, Messi? No pierdas la vista de la pelota ¡Ey, Messi! ¡Ey, Messi! ¡Hala, vaya golpe! ¡Ey, Messi! ¡Ey, Messi! La que te lleva en tu vida ¡Ey! ¡Dime a dispara, bro! Vale, papá Vale, papá Ya necesito ayuda ¿Dónde estás? ¿Qué haces para ir? ¡Ah, no! ¿Pero qué es ese niño Que me está disparando? ¿Ya le has disparado al otro? Lo ha bobado Sí, sí, lo siento Lo siento Pero matatelo Sí, ahora me voy a quedar yo aquí Esperando ¡Ay, mierda! Que me voy a morir Ahora me he quedado atascado Lo siento Lo siento Lo siento Que no quiero morir Solo digo eso En mitad de una partida ¡Ey! ¡Qué niño! Gracias a mí, ¿eh? Papá, ¿me puedes dar? No, ¿me puedes dar un botiquín? Tira el... Tírame algo Tírame algo Pues espera, vamos ahí Espera, ahí lo cogemos A ver A ver Solo te digo eso No te cojas eso No, eso no me gusta Vale, menos no Venga, bravo Estamos en el... ¿Viene uno allí o qué es? No, mira, va uno ¿Es el mismo bot de antes o no? No, ese no No, ese no es un bot, ¿eh? ¿Cuál? Está en la casa ¿En la casa? Vamos Este por un lado Y yo por el otro Espérate, espérate Voy por aquí Pero espérate, hijo Ahora lo hace subir arriba ¿O dónde está? ¿Dónde lo tiene? Ah, mira Construy Y él no es un armamento ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, mira Es que hay otro aquí Mierda Mierda Uf, por los pelos Necesito... Hay otro, Yadel Necesito curarme ¿Dónde está, bro? ¿Aquí? ¿Serio, papá? Ya, metedme Estás en racha, bro ¡Vamos! ¡Venga, mete el ejército! ¡Sí, pero es cierto! Necesitaba cuidar ¡Plecho, no! ¡Plecho! ¡Me tiro! ¡Lo siento, papá! ¡Plecho, papá! Ahí, ahí, me gusta, ahí Abandonando a tu padre ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Corre, que se están matando Entre ellos! ¡Corre, que se están matando Entre ellos, ven! ¡No, no puedo! ¡Si puedo, rateo! ¡Pero no! ¡Corre, que se están matando Entre ellos! ¡No, no puedo! ¡Lo siento! ¡Ha quedado uno solo, Yadel, ven! ¡Ah! ¡Vale! ¡Corre, ha quedado uno solo! ¡Corre! ¡En el coche se va! ¡Se va, se va, se va en el coche! ¡Ven! ¡Vente ya, que se ha ido! ¡Vale! ¡Corre, que se me acaba! ¡17, 15! ¡Corre, 15! ¡Corre! ¡Sí, claro! ¡Me dice que ya no es! ¡Corre, 5! ¡3, 2, ah, ya! ¡Venga, rev... ¡Cogeme la tarjeta! ¡Cogeme la tarjeta, hombre! ¡Me dice que ya no es! ¡Me dice que ya no es! ¡Me dice que ya no es! ¡Me dice que ya no es, bro! ¡Y ahí sí, bueno! ¡Claro, así de listo eres tú! ¡Así de listo eres! ¡Claro! ¡Y me vienen por todo! ¡Un mes con esa pistola que tienes! ¡Es por tu culpa! ¡Es por tu culpa! ¡Pero que es mi culpa si has tardado una hora en llegar, Yadeth! ¡Eh, porque quiero que... ¡Has tardado una hora en llegar!